Por ejemplo, hay una diferencia entre la culpa y la vergüenza, ¿no? La culpa, dice, está relacionada con un comportamiento. Yo hice algo, me equivoqué, ¿y qué pasó con eso? Me equivoqué, ¿no? Pero la vergüenza está, afecta directamente o relacionada con nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Yo soy un error. No fue una culpa, yo soy un error. Ataca directamente nuestra identidad. Y estas palabras las hemos escuchado durante toda nuestra vida. Este mensaje erróneo, equivocado, de que somos un error, esa base de vergüenza ha crecido tanto en nuestro corazón que hasta el día de hoy la creemos. Hasta el día de hoy creemos eso. Creemos que somos un error. Y Dios, nuestros padres eran los representantes que Dios puso en la tierra. ¿Para qué? ¿Para que sean administradores de qué? Del amor, de las palabras, con afirmación, amor, abrazos, amor incondicional, ¿no? Nuestros padres eran los que Dios eligió para que eso sucediera. Pero en muchos casos, de nosotros, eso nunca pasó. Nunca escuchaste de parte de tu papá, hijo, qué orgulloso que estoy de ti. Yo no lo había escuchado. Yo, Damián, lo escuché a mis 33 años, de la boca de mi madre. 33 años pasaron para que yo escuchara, hijo, yo estoy orgullosa de ti. Pero ¿cuántos de nosotros no han escuchado, sino que han escuchado otra versión totalmente negativa sobre nosotros? A que tú no eres bueno, nunca vas a lograr nada, tú eres un estorbo, no sirves, quédate callado. ¿Cuántas de esas palabras que nuestros padres repitieron, las personas más significativas en nuestra vida repitieron, todavía siguen aquí en nuestra mente y en nuestros corazones? Y nosotros creemos que eso es verdad. Sobre nuestra identidad. Eso no es la verdad de Dios, que lo que Dios dice en su palabra de quienes somos nosotros. Cuando éramos muy pequeños y escuchamos todas estas cosas, dentro de nosotros se formó un sistema de creencias. Que un sistema de creencias se forma por lo que me dijeron, por una experiencia, por algo que viví, más lo que las personas más significativas de nuestra vida nos dijeron. Y desde que eran muy pequeños, eso se empezó a formar dentro de lo nuestro. ¿Cuáles fueron esas palabras que las personas más significativas nos dijeron en el momento que nosotros hicimos cosas? Y posible que cuando somos niños, somos inquietos, por ejemplo, entonces cometí un error, algo que se fue sin querer y nuestros padres fueron contra nosotros, con palabras que hasta el día de hoy están aquí adentro. Y nosotros hasta el día de hoy las seguimos repitiendo a nosotros mismos. Entonces se me cae algo a mí, es que yo soy un inútil, no sirvo para nada. Todo se me cae. ¿De quiénes somos? Pero eso no es la verdad de Dios. Eso fue una semilla que se plantó dentro de nosotros. Esa semilla se plantó dentro de nosotros y ese arbolito empezó a crecer. Esa planta empezó a crecer, a crecer y se hizo un gran árbol. Y ese gran árbol está adherido aquí dentro de nuestros corazones, esas raíces. Y los frutos que han producido esos árboles son frutos amargos. Y esos frutos son los que nuestra familia hoy están comiendo. ¿Y saben por qué yo les digo esto? Porque acá hay una promesa muy poderosa del Señor. En Mateo 15, 13. Yo voy a leer todo desde el 10. Dice, y llamando a Jesús, así a la multitud les dijo, oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Y el 12 dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras, Jesús? Pero él le contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado, será desarraigada. Y esa es la promesa que hoy el Señor tiene para cada uno de ustedes. Que toda planta que Él nos plantó, que está en nuestras vidas hoy, Él las va a desarraigar. Amén. Amén.